Los americanistas hemos tenido varios motes, los canarios, los cremas, pero el de las águilas llegó para quedarse. En 1981 la imagen del equipo se transformó para ser las victoriosas águilas de la América, una época dorada. Comandados por Alfredo Tena, el Capitán Furia y Cristóbal Ortega, los máximos ganadores de títulos americanistas. Pero de todos los campeonatos en los ochentas, hay un domingo que nunca voy a olvidar. Se le llamó la final del siglo, fue contra las chivas, al inicio el árbitro expulsó a Manso. Con el marcador empatado, se marcó penal a favor del rival. Todo en nuestra contra, estaríamos abajo en el marcador. El rival se prepara, silencio, cámara, acción y celada, celada enorme detiene el penal. La jugada contagió de confianza al equipo y con goles de Eduardo Vacas, Capitán Furia y Aguirre, nos coronamos campeones. ¡Sin lugar a dudas, el más grande! Ser de la América significa no bajar los brazos. Nos lo han demostrado jugadores, afición y entrenadores. Recuerdo aquellas águilas de los ochenta, campeones de CONCACAF y de cinco típulos de liga. Pero el bicampeonato bajo las órdenes del brasileño Jorge Vieira fue uno de los grandes regresos. Era la final de 1988 contra los felinos. Veníamos de perder en el juego de ida y nos fuimos con todo por el resultado. Gonzalo Farfán anotaría el primero, pero tras un tiro de esquina, Pumas puso el empate en el marcador. América necesitaba dos goles más. Fue así como cayó el segundo de Farfán. Luego un trallazo de Adrián Camacho y finalmente un penal de Antonio Carlos Santos para sellar la victoria y el campeonato. El año siguiente le ganamos el campeonato al Cruz Azul. Así cerrábamos una década de lujo. Ser de la América también significa apoyar hasta el último aliento. Desde entonces me quedé ronco. Estoy contigo hoy en mi corazón. América. ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Aquí la!